A principios de septiembre Apple presentó sus nuevos iPods y hemos tenido ocasión de probarlos en el laboratorio de PC actual. De la nueva gama lo más destacado es el iPod Nano que cambia radicalmente su filosofía, su pantalla y su modo de utilización. El Touch y el Shuffle han evolucionado respecto a los monos anteriores aunque de manera menos significativa. Respecto a precios, el nuevo Touch parte de los 229 euros para el modelo más básico de 8 gigas el Nano parte de los 159 euros y el Shuffle de los 49 euros. En general los precios se mantienen en líneas similares a los modelos anteriores. El nuevo iPod Touch se distingue del modelo anterior sobre todo por su diseño. Es extremadamente delgado, son poco más de 7 milímetros y además resulta mucho más ligero y compacto. Sin embargo mantiene la pantalla 3,5 pulgadas que ahora es de nueva generación es una pantalla retina de 9,60 x 6,40. De hecho es la misma pantalla que se utiliza en el iPhone 4. En cuanto a usabilidad resulta mucho más rápido que el modelo anterior gracias al nuevo procesador A4 de Apple y utilizando el sistema operativo iOS 4.1 en el que se incluye Game Center. Un lugar en el que compartir partidas y asumir retos con otros jugadores online. En la parte negativa encontramos una curiosidad interesante y es que la cámara, a pesar de ser teóricamente idéntica a la del iPhone 4 ofrece imágenes de peor calidad y con peor balance de blancos. Aún así está muy bien para tratarse de un reproductor de solo 7 milímetros de grosor. En principio parece que la óptica es el culpable. Como conclusión diríamos que el nuevo iPod Touch resulta mucho más interesante que el modelo anterior es más rápido, ofrece mejor calidad de pantalla y la función FaceTime permite hacer videollamadas totalmente gratuitas a través de Internet. Por lo tanto resulta una actualización muy interesante para los amantes de este tipo de productos. El nuevo iPod Nano es probablemente el iPod que más cambios ha sufrido respecto a la generación anterior destacando sobre todo su pantalla multi-touch. En ella podemos encontrar diferentes opciones a golpe de dedo y con un uso extremadamente sencillo. Externamente destaca por su carcasa de aluminio que se ha visto muy reducida respecto al modelo anterior. Ahora contamos con un clip como ocurría en su momento con el iPod Shuffle. Contamos con los botones de volumen y encendido en su parte superior y el habitual conector de 30 pins y el mini-jack en la parte inferior. Se ha eliminado la cámara de fotos mientras que se ha mantenido la posibilidad de reproducir fotos o simbolizar la radio desde el propio dispositivo. Entre las novedades o curiosidades que se han incorporado está la función de reloj que nos permitiría con un accesorio adecuado utilizarlo como el famoso e-watch del que tanto se ha hablado. El nuevo Shuffle, aún a lo mejor del modelo anterior y versiones más antiguas al unificar el sistema VoiceOver por el cual puedes escuchar la música en las listas de reproducción que estás oyendo y además añadir la rueda de reproducción, la rueda de botones que en el modelo inmediato anterior había desaparecido. La conclusión es que el nuevo Shuffle resulta mucho más fácil de manejar e igual de atractivo por un precio muy contenido resultando ideal para hacer deporte o hacer actividades en las que lo único que queramos es oír música y no busquemos ninguna funcionalidad avanzada más.